Cuando Bobby y Kenny quedaron embarazados de septillizos en 1997, los médicos no estaban convencidos de que sobrevivieran todos, pero los niños desafiaron todos los pronósticos y vivieron vidas extraordinarias. Cuando Bobby McCaughey se puso de parto en 1997, era muy consciente de la preciosa carga que llevaba. Sus médicos nunca habían sido optimistas respecto a que todos los bebés llegaran a la fecha del parto, pero ahora parecía que estaba a punto de hacer historia. Cuando Kenny y Bobby decidieron volver a quedar embarazados, nunca se imaginaron lo que les venía. La familia ya había sido bendecida con una preciosa hija llamada Mikaela, pero ahora se enfrentaban a una situación conocida como infertilidad secundaria. Pero aún querían que su hija tuviera un hermano con el que crecer, así que empezaron los tratamientos de fertilidad. Y muy pronto, un análisis de sangre confirmó el embarazo, pero los médicos no programaron una ecografía hasta las 12 semanas. Con gran expectación, Kenny y Bobby acudieron a la cita. Cuando el médico que realizaba la ecografía movió la cámara, sus ojos se abrieron. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Le costó contar, pero pudo decir a la pareja que había contado siete pequeños latidos latiendo dentro del vientre. Los padres esperaban que los médicos estuvieran tan extasiados como ellos, pero su reacción fue la contraria. En su opinión experta, los bebés apenas tenían posibilidades de sobrevivir. De hecho, preveían siete mortinatos. Una de las opciones disponibles era interrumpir el embarazo o practicar un aborto selectivo. Este procedimiento implicaba la extirpación de varios fetos para que los restantes tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Bobby y Kenny se encontraban en una encrucijada. Tenían la opción de vivir con miedo o podían apoyarse en su fe y confiar en que el embarazo estaba en manos de Dios. Con siete pequeñas vidas desarrollándose en su cuerpo, Bobby tuvo que reducir el ritmo y hacer todo lo posible por cuidar de su cuerpo. Debido al gran número de bebés, el parto se programó para nueve semanas antes de la fecha prevista. Cuando Bobby ingresó en el hospital de Des Moines, Iowa en noviembre de 1997, supieron que la vida de sus septillizos estaba en manos de Dios. Aunque la familia McCoggy tenía fe, también se sintió un poco abrumada por la emoción cuando nacieron vivos cuatro niños y tres niñas. Cuando Kenny Sr. vio nacer a cada uno de los niños, se sintió un poco abrumado. Ser parte de este momento quedaría grabado para siempre en su mente. Se enfrentaría todo lo que le esperara a él y a su familia con un corazón agradecido y con fe. Este nacimiento pronto les valdría el título de bebés milagro. Pesaban entre 900 gramos y 1.8 kilos. Los médicos tuvieron que reconocer que se equivocaron al sugerir la interrupción del embarazo, ya que cinco de los siete bebés gozaban de excelente salud, mientras que dos de ellos solo tenían afecciones menores. Alexis y Nathan nacieron con parálisis cerebral. Kenny, Kelsey, Natalie, Brandon y Joel gozaban de perfecta salud. Se avecinaban tiempos difíciles, pero Bobby y Kenny tuvieron que recordarse a sí mismos que eligieron confiar en Dios. No es de extrañar que cuando los medios de comunicación se enteraron de este nacimiento, enseguida empezaran a mostrar interés. Los septillizos Macaulay se convirtieron en famosos de la noche a la mañana, en una época en la que internet aún estaba en pañales. Sin embargo, los periódicos se fijaron en la familia y empezaron a seguir todos sus movimientos. Después de que la conmoción y la emoción iniciales se calmaran un poco, la familia necesitaba tener una conversación seria. De repente tenía que haber siete de todo lo que un bebé necesita. La familia tuvo que sacrificar una parte de su intimidad para permitir que las empresas apadrinaran a los niños. Incluso el entonces presidente Bill Clinton se puso en contacto con la familia y les ofreció ayuda económica. Al fin y al cabo, esta familia estadounidense había puesto a su país en el mapa al dar a luz a los primeros septillizos que sobrevivían tras nacer, y él sentía la responsabilidad de agradecérselo. Para poner en perspectiva un día en la vida de esta familia, es difícil siquiera imaginar que Bobby tenía que preparar 42 biberones de leche artificial cada día y cambiar 56 pañales. Algunos días era abrumador, pero la familia tuvo la suerte de contar con vecinos y amigos maravillosos que a menudo les echaban una mano. Uno de los regalos más preciados que recibieron fueron los servicios gratuitos de una niñera que les ayudó a sobrellevar la tremenda responsabilidad de criar ocho niños pequeños. Los macarrones con queso para un año también resultaron muy útiles, al igual que los numerosos patrocinios de pañales. También fue una perspectiva reconfortante tener becas universitarias completas en cualquier universidad estatal de Iowa, esperando a todos los septillizos. Mientras los bebés estaban aún en pañales, no les suponía ningún problema estar apiñados en un espacio reducido, pero a medida que crecían, la necesidad de espacio personal aumentaba. Si no fuera por el generoso patrocino de las autoridades que les dieron una casa, los niños podrían haber sentido que se asfixiaban. Los padres sabían que era importante que cada niño tuviera su momento de protagonismo para desarrollar su propia personalidad. A veces, con gemelos, uno puede desarrollarse a la sombra del otro, con una personalidad más fuerte. Ahora había otros siete hermanos con los que competir por la atención, ya que su hermana mayor también era una fuerza con la que volver a conectar. Pero con paciencia y cuidado, Bobby y Kenny consiguieron que cada uno de sus hijos brillara con luz propia. Pero así era su vida dentro de la casa. De hecho, aunque siempre hubo un gran interés público por la vida de los McCaughey, a medida que los niños crecían, la familia decidió empezar a proteger un poco más su intimidad. Allí fue cuando empezaron a rechazar ofertas para aparecer en programas de reality. Los niños querían llevar una vida un poco más normal. Y eso es lo que la familia empezó a hacer, disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas de la vida en familia. Cuando los cetillizos terminaron el colegio, en el Karsley High School a principios de 2016, llegó el momento de abandonar la seguridad del nido de los McCaughey. Brandon optó por alistarse en el ejército, lanzándose a una temporada en la que ahora formaría parte de un nuevo tipo de familia sin dejar de contar con el amor y el apoyo de sus hermanos y padres. Kelsey, Nathan, Natalie y Joel optaron por ir a la Universidad Hannibal LaGrange de Missouri, haciendo uso de sus becas, mientras que Kenny y Alexis decidieron quedarse en casa y asistir a Des Moines Area Community College. La mayoría de los días en casa eran ahora muy tranquilos, pero por primera vez en dos décadas, Kenny y Bobby tenían tiempo para respirar y hacer algunas cosas por sí mismos. Después de todo, toda su vida se había consumido criando a su especial familia. Aunque eso era bastante satisfactorio, ahora era el momento de reavivar sus propios sueños y su relación como pareja. A sus 25 años, los cetillizos McCaughey llevan una vida extraordinaria. Mikaela ha formado su propia familia. Brandon ha triunfado en su carrera militar y en 2022 se convirtió en sargento del ejército de Estados Unidos. Su trabajo duro y su dedicación son atributos prometedores para futuros ascensos. Kenny Jr. es evanista, y él y su esposa están esperando su primer pequeño. Natalie es una académica que está trabajando en su maestría en entrenamiento atlético en el Culver Stockton College, mientras vive con su esposo Sean. Kelsey sigue disfrutando cantando y utiliza su formación en relaciones públicas mientras trabaja como recepcionista en un consultorio médico. Joel ama los computadores y trabaja en una empresa de electricidad. Alexis sigue viviendo en casa y trabaja en Altoona Kids World, haciendo gala de su carácter dulce. Nathan trabaja en TI, desafiando los obstáculos de vivir con parálisis cerebral. Sus padres no podrían estar más orgullosos de ellos y nunca lamentarán su decisión de quedárselos a todos. Sus hijos han sido un trabajo duro, pero también el mejor trabajo que se les podía encomendar. ¿Crees que fue prudente que corrieran con el riesgo de ese embarazo? ¿Debería el gobierno responsabilizarse de familias tan extraordinarias y ayudarlas? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.